Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Dumbo. Espero que te guste. Mide 24 centímetros de alto. Ve los detalles. Es mi versión del Dumbo. Yo sé que hay otras chicas que lo han hecho más bonito. Lo que tú quieras, pero esta es mi versión. Entonces, espero que te guste. Es sencillito de hacer. Realmente me encantó cómo quedó. Ve la carita. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que cheques todos los tutoriales. Quizás eso te convenza a que le des clic en la suscripción y a la campanita para que te avise de cada que suba este video. De hecho, yo subo muy seguido videos. Entonces, tengo más de 500 tutoriales. Espero que te guste alguno. Y que te animes a darle a la suscripción y a la campanita. ¿Sale? Vamos. Y a continuación, voy a dar la lista de materiales. Ok. Como vieron, hice a Dumbo. Para eso vamos a necesitar estambre gris claro para el cuerpo. Bueno, estoy usando estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Eso es al gusto. Espero que les guste el tutorial. Yo uso angorita. El gris claro es para el cuerpo. El gris oscuro es para la parte de abajo de las patitas. Vamos a utilizar color rosa para las orejas. El amarillo y el rojo es para el gorrito, el amarillo. Y es rojo el cuellito que lleva como de cirquero. Ok. Ok. Entonces, vamos a ocupar también un gancho del número... Espérame. Tres. Voy a ocupar fieltro... Blanco. Ay, es que este azul lo siento muy encendido. Pero voy a ver. Si no, le pongo este... Otra cosa. Voy a necesitar... Iban a necesitar estambre negro para marcarle las cositas, las marcas de la nariz. Pero no. Mejor usamos el gris oscuro. Y creo que ya. Sale. Entonces, creo que es todo lo que vamos a necesitar. Espero que me quede bien. Que yo creo que ustedes ya vieron el... Cómo me quedó. Y vamos a comenzar con el cuerpo. Ok. Vamos a comenzar con el color gris claro. Y vamos a tejer... Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí hago el primer punto. En la vuelta dos, vamos a hacer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. Ok. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta cinco, vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ay, no. Ay, es que orando, como dice mi esposo, que va a regresar la garantía de mí. Me han salido una infección en el ojo. Me tengo, se me enterró una uña y según yo la jalé y todo, pues me quedó todo eso herido. Y luego, eso fue en la pierna izquierda. En la derecha traigo un dolor de cadera, como que es la asiática. Ya saben la edad. Y luego, ay, no, no, no. Así ando, con muchas cositas. Y luego a mi esposo, ay, ya, regrésame, porque estoy mal hecha. Ay, no, por eso no he tejido, porque. Sí, ahorita traigo el dolorcito del ojo, pero creo que ya. Espero que pronto ya salga de esto. No, y acabo de darme aquí un llegue. Miren, ay, no. De veras que. Algo más. Ok, en la vuelta 6. Vamos a hacer una cadena. Hago 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y tejo 24 puntos bajos. Me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vamos. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en la vuelta 7, vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 24 puntos bajos. Y tejo 24 puntos bajos. Y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5. Ok. 4, 5, 6. En la vuelta 8, vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. Ok. En la vuelta 9, vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7, y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 7 puntos bajos, un aumento. 5, 6, 7, y el aumento. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10. En la vuelta 10 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Ok. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ok. Entonces, espérenme. Iba a decirles algo. La letra es la N. Sale de este video. Dejen la marca. La letra es la N. Gracias por su apoyo y espero llegar pronto a los 25,000. Ok. Ok. En la vuelta 19, vamos a hacer una cadena y hago 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y una disminución. 7 puntos bajos, una disminución 6 veces, y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 1, 2, 4, 5, 6, 7, y la disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la disminución. Y tejo 48 puntos bajos, punto por punto. Lo tejemos y regresamos. Ok. Ok. En la vuelta 22, vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. Se ve rara la forma, pero es que la pancita la voy a hacer como que para que se recargue hacia adelante. Ok. Entonces, por eso lo hice así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 23, vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, y la disminución. 6 veces, y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5, y la disminución. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 24 y 25, vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 24 y 25. Ay, es que marco porque como ando viendo películas, entonces, este, ahorita estoy viendo la, el espejo tiene dos caras. Ay, me encanta. Es de mis películas favoritas. Con Bárbara Streisand. Con Bárbara Streisand. Se las recomiendo. Ok. En la vuelta 26, miren, yo ya voy rellenando conforme voy avanzando. En la vuelta 26, hago una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Sale? Les quiero agradecer a las personas que me tienen mucha paciencia. De veras que luego sí, sí la riego al editar o hacer algo. Ay, es que me acaba de pasar con el de Darth Vader. Una linda chica, no me acuerdo tu nombre, pero me avisó de que me había brincado de la vuelta 19 a la 22, 23. No, es que ese día cayó un tormentón bárbaro. Entonces, yo según estaba grabando y no, no grabé nada. Ay, pero no me di cuenta al editar. Ay. Y entonces, ay, no, qué vergüenza. Es que luego pasan cosas así. O cuando se acuerdan que estoy tejiendo y de repente se apaga el celular. El calor me lo apaga. Entonces, este, tengo mucho cuidado. O a veces, no sé, tengo que estar revisando que siga grabando porque ya me ha pasado que no graba. Ay, no, no, no. Ok, en la vuelta 27 a la 32, vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 27 a la 32. Si ven, yo ya marqué. Cierro con una, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. Seguimos tejiendo. Ok. En la vuelta 33, miren, ya está agarrando forma. Este es el lomito. Entonces, en la vuelta 33, vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 34, voy a hacer una cadena y hago punto por punto. Ya es la última vuelta. Con esto cerramos el cuerpo. Ok. Entonces, lo tejo, rematamos y regreso para hacer la cabeza, ¿sale? Ya saben, el remate es como hacer el último punto, una cadena y jalas el estambre. Si no, ahorita de una vez les enseño a rematar para las que son principiantes. Estoy pensando si hacer el curso el viernes de empezar para hacer los puntos básicos de las que son para principiantes, pero no sé. Estoy pensando. Es que luego pienso que hago en vivo si no entran y pues no tienen mucho caso. A ver. Ya terminé. Corto. Y vamos a hacer esto. Hago como una cadena y jalo. A eso me refería. Voy a seguir rellenando un poquito el cuerpo. Porque lo siento como aguadito. Entonces. Lo rellenamos más. Porque este es un elefante. Y tiene que quedar un poquito más gordito. Entonces. Vean. Es que les digo que este relleno sí es bonito, pero... Uy, se está llevando muchísimo. Porque está como esponjadito. Como muy bofito. Es que no sé cómo explicarme. Pero. Vean. Meto y meto y cabe. Y vean el cuerpo. El lomo. Entonces. Es que... En mi familia siempre decimos que el lomito de cerdo. O sea. Y le pegas así en la espaldita. Y más cuando son bebés. O sea, están gorditos y así bonitos. Y entonces dices el lomito de cerdo. Ay, no. Ok. Creo que ya quedó. Entonces. Vamos a comenzar con la cabeza. Acuérdense que tengo que darle la forma. Porque. Y ya. Así queda. Esta es la parte de enfrente donde hice los aumentos. Es la parte de enfrente. Y la... Y... El otro es el lomito. Ok. Ok. Vamos a seguir con el color gris claro. Y vamos a hacer. Dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la vuelta dos hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis puntos bajos. No hay seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Seis aumentos. Y regreso. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Ay no es cierto. Veinticuatro puntos bajos. Perdónenme. Así que luna ve llamando a tierra. Ay es que estoy cansada. Ya cuando estoy muy cansada estoy regándole y regándole. Pero ay no. Pero es más el vicio. De querer tejer. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Ay ya les iba a decir que lo tejo y regreso. Pero ya terminé. Ahí está. Luego en la vuelta cinco vamos a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Tres. Y el aumento. Y el aumento. En la vuelta. Seis. Ay mejor pongo la regla. Porque si no no voy a hacer bolas. Voy a hacer una cadena. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Cuatro. Y el aumento. Ok. Lo tejo y regreso. Tres. Cuatro. No es cierto. Tres. Cuatro. Y el aumento. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta siete vamos a hacer una cadena. Cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y un aumento. Cinco puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta ocho vamos a hacer una cadena. Seis puntos bajos. Un aumento. Cuatro. Cinco. Seis. Y el aumento. Seis veces y nos da un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta. Nueve a la dieciséis. Vamos a tejer punto por punto. Son cuarenta y ocho puntos bajos en cada vuelta. Ok. Así. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta diecisiete vamos a hacer una cadena, seis puntos bajos, una disminución. Cuatro. Cinco. Seis. Y la disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Cuatro. Cinco. Seis. Y la disminución. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta dieciocho vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, una disminución. Un, tres, cuatro, cinco, y la disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. 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 En la vuelta diecinueve vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, dos, dos, tres, cuatro, y una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres, cuatro, y la disminución. Ok. Vayan rellenando y regreso. Ok. En la vuelta tres. No hay veinte, perdónenme. Es que leí y lo dije. No. En la vuelta veinte vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos. Eso fue lo que leí. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Oye, es que no sé qué me pasa con mi cerebro. Que luego estoy leyendo más rápido de lo que hablo. Y entonces es donde, donde cometo el error. Ok. Entonces, vuelta veinte, tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Lo tejo. Lo vamos a rematar. Pero dejen estambre para poderlo unir al cuerpo. Dos, tres. Y la disminución. Estaba pensando de haberlo hecho más, este, más grande de tamaño. Pero no, miren. Si quieren, ustedes pueden hacerlo con estambre cadeneta. Es que no tengo este tono. Y la verdad, ahorita no tengo dinero para el estambre. No, sí. Ayer fui. Y ahí ya saben. Unos en golosina. Y vendí una amigurumi. Entonces aproveché a comprar estambre color carne. Que ya no tenía. Color blanco. Que tampoco ya no tenía. Entonces dije, no, pues ya. Y según yo iba a comprar cadeneta. Iba a ir comprando poco a poco. Para poder ir haciendo cosas más grandes. No, pues no me alcanzó el dinero. Nada más costó. Veintiuno. Son ciento ochenta pesos. Entonces, en realidad no. No me alcanzó. Y también quería comprar naricitas. Y quería comprar muchas cosas. Pero allá y luego. Ya. Ojalá me ayuden ustedes viendo mis videos. Eso me ayuda muchísimo. Pero la verdad, han bajado muchísimo mis reproducciones. O sea, que casi no ven ustedes mis videos. Y entonces por eso me están pagando menos. Pero ni modo. Así es esto. Yo creo que a veces uno se siente que dice, bueno. Si estuvieran tan bonitos mis amigurumis, pues verían el video. Pero no, o sea. Es que ahí de repente me apachurro. Pero también a ver cómo salen las cosas. Vean. Ya quedó. Y entonces. Vean el cuerpo. ¿Ok? Entonces. Vamos a unirlo. El cuerpo. Dejen. Así. Con una aguja de calabar. Y vamos a hacer esto. Donde termine. Pueden empezar. Pero yo voy a acomodar. Que quede en medio del lomito. Y ahí empiezo a unir. Entonces. Así. Como son 24 puntos del cuello. Y 24 de la cabeza. Nada más tomen cadena. Con cadena. Sale. Y ya con eso. Así. ¿Ok? Lo uno. Y regreso. Así. Ok. Miren. Así ya quedó mi lumbo. Vean. Ok. Las patitas gordas. Este. Va a quedar sentado así. Así. Entonces. Miren. Así va a quedar. Entonces. Voy a enseñarles a tejer. Este. Las patitas. Ahí está. ¿Qué vamos a necesitar? Necesito que recorten en un cartón. Círculos como de 4.3. De diámetro. Más o menos. O de 4 centímetros de diámetro. Más o menos. 4.3. Porque si le quitan unos centímetros. Este. No. No sirve mucho. 2.3. Vamos a comenzar con el color gris oscuro. Hacemos. 2 cadenas. Y en la segunda cadena. Tejo 6 puntos bajos. 2. 3. 4. 5. Y 6. Cierro la vuelta. Y en la vuelta 2. Hago una cadena. Y hago un aumento. En cada punto. Son 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta 3. Vamos a hacer una cadena. Un punto bajo. Un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total. De 18 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta 4. Vamos a hacer una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de. 24 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ahora. Vamos. Antes de cerrar la vuelta. Voy a cortar aquí. Y agarro el gris claro. Casi nos estamos llevando los 100 gramos de estambre. Del gris claro. Doblo la punta del estambre. Clavo para cerrar la vuelta. Jalo. Y así. Jalo el gris fuerte. Y hago un amarre. Así yo cambio el color. Entonces. Vean. Después. Hago una cadena. Y tejo punto por punto. Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Son 24 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Todas las patitas son lo mismo. Estoy tejiendo las exactamente iguales. Ok. Así. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta. Seis. Vamos a hacer. De las seis a la quince. Punto por punto. Pero ahora tomamos el punto completo. Ok. Lo tejo. Y regreso. Sale. Son. Veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Los tejo. Y regreso. De las seis a la quince. Ok. Miren. Ya que terminé. Voy a agarrar un circulito. Y lo voy a introducir. Vean. Ya quedó. Entonces. Vamos a rellenar. Y vean. Vean. Queda. Planita. Entonces. Así lo pueden hacer en cualquier muñequito. O sea. Nada más que aquí. Se me ocurrió hacerlo así. Porque. Las patitas de elefante. Se me hacen como que están muy planitas. Entonces. En la vuelta dieciséis. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Dos puntos bajos. Una disminución. Ok. En la vuelta diecisiete. A la veinte. Vamos a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Así. A ver. Ok. En cada vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y subimos con una cadena en cada vuelta. Este. Ya que la tejé. La tejas. Este. Vas a dejar. Estambre. Rematamos. Y dejamos estambre. Para. Unirlo al cuerpo. ¿Cómo es eso? Primero cortas. Y luego. Jalas así la cadena. Y jalas todo el estambre. Eso es rematar. ¿Sale? Entonces. Si quieren. Termino. Y las enseño a rematar. Y van a ser. Cuatro patitas en total. Entonces. Les faltarían tres más. Sé que suena como ilógico. ¿No? Lo que les digo. Más bien. Como diciendo. Ay. Claro. Pues son cuatro patas. Bueno. Se los digo. Para que no haya confusión. Todas son iguales. A eso me refiero. Que todas van a ser iguales. Entonces. Ya. Puedes hacer las. Demás patitas. Y. Dejar estambre. En cada una. Para que podamos unirlas al cuerpo. Y yo termino las dos que tengo. Que me hacen falta. Para enseñarte. Cómo voy a. En qué lugar van a ir pegadas. Ok. Entonces. Lo. Tejo. Esta. Y regreso con las dos piernitas. Ok. Miren. Ya terminé las dos patitas. Y. Vamos a. Unirlas. Ustedes ya tienen que tener sus cuatro patitas. Entonces. Miren. Esta la uní. En la vuelta. Dos. Cuatro. Seis. Entre las seis y las siete. Y. No la rellené mucho. Esta parte la dejé. Para que se pudiera hacer. Delgada. Y entonces. Tengo. Que centrar. Esta patita la centré. Vean. Son los aumentos. Estos tienen que quedar en medio de las dos patitas. Así. Así. Entonces. Traten de centrar. Que los seis aumentos. O sea. Los aumentos. Miren. De hecho. Se ve la forma de aquí. Se ve como más. Más amplio acá. Entonces. Tienen que quedar. Así. Que lo gordito. De la pancita. Quede. Al frente. Entonces. Aquí. Ya pegué una. Entonces. Esta orilla. Tiene que quedar. En. La orilla. De los aumentos. Y entonces. Agarro. La vuelta. Y hago esto. Si se fijan. Estoy agarrando. Punto por punto. Y atravieso. La patita. Así. Ok. Entonces. Lo. Ay. Perdóname. No me fijé. Que estaba. En lo lejos. Así. Miren. Atravieso. El punto. Y atravieso. La patita. Ok. Así. La voy a pegar. Hasta llegar. A la orilla. Sigo. Y ya. Ok. De aquí. Levanto. Y me voy a la parte de aquí abajo. Son como tres vueltas. De donde pegué. Y entonces. Jalo. Y atravieso la patita. Entonces. Otra vez. Y me vuelvo a bajar. Como tres hileras. Y vuelvo a atravesar la patita. Así. Vuelvo a hacer lo mismo. Y atravieso la patita. Y mismo en el último lugar que lo hice. Y rematamos. Vuelvo a rematar. Y clavo. Y lo mando a cualquier parte. Ahí está. Ahí está. Y si se fijan. No uní lo. Lo de hasta abajo. Y queda así. Déjame. Así. ¿Ya vieron? Queda así. Entonces. Nos falta unir la de atrás. Ok. Para la de atrás. La uní. De tal manera. Que. Miren. Más fácil. Ahí. Espérenme. Así. Vean. Casi está centrada. A dos vueltas. Del centro. Así. Entre la dos y la tres. Y aquí. La voy a pegar. Ok. Pueden marcarla. Hagan de cuenta. Están aquí. Miren. Sin ponerla. Dos, tres. Y me voy para acá. Y hago esto. Marco. Ahora. ¿En qué línea empecé? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entre la diez y la once. Entonces. Ya marqué a la altura. ¿Dónde va? Luego me voy. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y aquí empiezo. Sin querer le dije. Ok. Entonces. Vamos a. Ensartar. Ahí está. Y entonces. Voy a pegar. El pie. La piernita. Y va así. Entonces. Ahí está la marca. Y ahí. Comienzo. Pellisco abajo. Y atravieso la pierna. Ay, no. Espérame. Ay. No. La moví. Sí que iba más para acá. Ok. Dejen desbarato. Es que trato de hacerlo igual, pero. Sale. Pero ya vieron cómo lo hago. Si no. Lo tantean. Sí. Lo tanteamos. Pero. No. Sí. Miren. Así quedó. Lo que sí es que es. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí empiezo. Aquí. Eso sí tiene que coincidir. Es que miren. Sí coincide. Nada más que. Moví. Moví la marca. Pero ya vieron cómo le hacen. Entonces. Lo hacemos. Esa en la vuelta. Diez. Y once. Y lo centramos. Más o menos. Por el centro de. De las pompis. De lo del fondo. Más bien. Del fondo. Del círculo. Donde empieza el cuerpo. Esa es su referencia. Y entonces. Aquí. Sale. No puedo hacerlo. Porque estoy con la cámara. Pero. Lo hago y regreso. Pero ya les indiqué. Cómo hacerlo. Ok. Miren. Ya que está así. Si ya remataron. No se preocupen. Pueden hacer el nudo. Y otra vez empezar. Vamos a hacer lo mismo. Que hicimos en las. En los bracitos. Me voy. Hacia. Hacia. Adentro. Y jalo. Otra vez. Hago lo mismo. Y pellizco la pierna. Así. Entonces. Yo lo hago dos veces. Y remato. Ok. Y vuelvo a rematar. Entonces. Clavo. Y lo mando a otro lado. Entonces. Vamos a cortar. Todavía nos falta la colita. O sea. Y vean. Vean. Así queda. Ok. Así. Sale. Si quieres. Más recta. Las piernitas. Si lo puedes hacer. Nada más. Este. Tienes que. Levantarlo más. Y hacer más largas. Las piernitas. Pero yo lo quiero hacer así. La trompa. Creo que lo voy a tener que poner un poquito. Es que miren. Podemos hacer un truco. Atravesar el palito aquí. Y levantar la cabeza. Eso sí lo podemos hacer. Vamos a hacer el cuello. Y les enseño cómo ponerlo del palito. Vean. El palito. Voy a levantar la cabeza. Y lo hago así. Si es para un bebé. No le pongan eso. Miren cómo levantó la cabeza. Y no les va a funcionar la de silicón. Porque ya no quedan. Miren. Ya no va. Ya no va a entrar. Porque. Ya cerramos. Pero. Ahora sí que eso es al gusto de cada quien. Y vean. Así quedó. Y vieron que levantó la cabeza. Entonces. Se ve diferente. Entonces. Vamos a hacer ahora el cuello. Ok. Para el cuello. Vamos a utilizar el rojo y el amarillo. Vamos a comenzar con el rojo. Y vamos a hacer 30 cadenas tentativamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok. Sí quedaron las 30 cadenas. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena. Punto por punto. Tejo 30 puntos bajos. Y regreso. Ok. Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer esto. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y hago. 2 puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. No es necesario que cuentes. Hasta donde llegue. 2 puntos bajos. Un aumento. Lo tejo. Y regreso. Sale. 3 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a girar el tejido. Y hago una cadena. Y tejo. 3 puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. No cuenten. No es necesario. Ok. Lo tejo. Y regreso. Sale. 3 puntos bajos. Un aumento. Hasta donde lleguen. Y regresamos. Ay. Cambiamos a color amarillo. Ah. Bueno. Veo. Sí. Muy bien. Sí. Cambiamos a color amarillo. Ok. Vamos a cambiar a color amarillo. Y vamos a hacer el amarillo. Estaba pensando en hacerle punto por punto. Pero creo que no. Vamos a hacer esto. Voy a girar el tejido. Y hago una cadena. Y tejo. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Tres. Cuatro. Y el aumento. Por toda la vuelta. No cuenten. No es necesario que cuenten cuántas veces son. Si no, nada más los cuatro puntos, el aumento. Sale. Lo tejo. Y regreso. Ok. Miren. Ya cambié a color rojo otra vez. Giro el tejido. Y hago. En la vuelta cinco. Hago una cadena. Y tejo. Cinco puntos bajos. Un aumento. Tres. Cuatro. Cinco. Y el aumento. Ok. Y ya con esto queda. Terminamos toda la vuelta así. Cinco puntos bajos. Un aumento. Vamos a rematar. Pero dejando estambre. Ok. Para unir el cuello. Lo tejo. Y regreso. Ok. Vean cómo se ve. Entonces. Vamos a enseñarles a pegarlo. A ver. Ahí está. Entonces. Ya que lo dejé en el cuello. Voy a ensartar la aguja. Y vamos a hacer esto. Si quieren. Vamos a recortar un poquito. Estos tiritas. Así. Así. Y entonces. Tomo el otro lado del cuello. Y voy punto por punto. Uniendo. Ok. Ahí está. Así. Y el otro lado del cuello. último y voy a rematar no es cierto me falta este y remato y lo atraviesa entre esta unión así y corto vean cómo se ve ok y queda bonito así ok miren así quedó la oreja creo que si queda el tamaño en proporción y todo ok vamos a hacer las orejas es lo mismo nada más que primero hacemos el rosa y la gris lleva una vuelta más que es la que unimos aquí ok entonces ahorita les explico bien cómo vamos a hacerlo ok voy a comenzar con el color rosa y van a hacer exactamente lo mismo en color gris vamos a comenzar con dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos 2 3 4 5 y 6 no voy a cerrar la vuelta giro el tejido subo con una cadena y hago un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos ok lo tejo y regreso me he llevado más tiempo del que pensé ahí es que si me ha costado en este hacer el patrón pero ahí lo llevamos ok espero que les esté gustando el muñeco es que por eso cuando me piden los peticiones o sea tengan de paciencia no es tan sencilla como parece yo sé que lo hago ver sencillo pero no ok ok giramos y en la vuelta cuatro vamos a hacer no espérame dos tres uno dos tres y cuatro vamos a hacer dos puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta cinco voy a hacer una cadena tres puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso sale aunque en la vuelta seis gira el tejido y hago espérame una cadena cuatro puntos bajos un aumento tres cuatro y el aumento seis veces y nos da un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso seis veces y nos da un total de 42 puntos bajos y el aumento lo tejo y regreso seis veces y nos da un total de 42 puntos bajos dos dos cuatro cinco y el aumento ok lo tejo y regreso ok en la vuelta a ver espérame ahí está de la ocho a la diez vamos a tejer punto por punto no hay pierde son 42 puntos bajos en cada vuelta no tejo y regreso sale de la vuelta ocho a la diez así punto por punto ahí ok ya terminé hasta la vuelta diez en la vuelta once giro el tejido y hago una cadena tejo seis puntos bajos dos tres tres cuatro cinco seis y un aumento seis veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos lo tejo y regreso 5 6 y el aumento sale lo tejo y regreso ok luego en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo de la 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto la tejemos y rematamos y vamos a hacer lo mismo pero en color gris la única diferencia es que no la vayan a rematar la gris no la remate y ahorita les explico el porqué porque vamos a unir pero tiene su gracia en una si van a tener que rematar y empezar por otro lado la unión pero eso ahorita se los enseño la del lado izquierdo donde ustedes están que están aquí o sea está viéndolo de frente donde terminen bueno eso mejor se los explico ya que tenga el gris entonces de la 12 a la 15 termino la rosa la remato y hacen exactamente igual pero en gris pero en el gris no vayan a rematar por favor no remate y entonces ahorita les explicamos después como unir entonces termino y regreso ya con la gris la parte gris también tejida ok miren ya terminé las dos partes y les dije que nos rematarán el gris entonces vamos a hacer esto voy a sobreponer el rosa y vamos a unir esto es en ambos lados o sea es lo mismo vamos a unir porque gire el tejido y entonces subo con una cadena y hago punto por punto ok atraviesa los dos y hago punto por punto no hay pierde esto si lo tienen que hacer para ambas este orejas orejas entonces lo uno y regreso sale así vamos a unirlo y regresamos ok miren aquí si esto tu oreja izquierda vas a hacer esto vas a hacer un aumento y te sigues orillando hasta esta parte hasta el centro y vas a pegarla así vean aquí hice el aumento y me seguí punto por punto hasta llegar al centro remate dejando estambre para poderlo unir a la cabeza vean así pero que me pasa en este caso yo la tengo que poner así entonces en la oreja derecha vamos a rematar porque están de acuerdo que esta parte de aquí tiene que ir pegada aquí entonces lo que va orillado es de este lado espero que me haya explicado me haya dado a entender por qué aquí remate porque es la derecha y en la izquierda no tú te sigues aquí y te va a quedar esto así aquí orillado y esto lo pegas a la cabeza en este caso voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y me da esto una orejita entonces tengo que irme de aquí del centro porque para que quede igual que en esta orilla que quede en la cadena expuesta a este lado y entonces jalo y hago esto hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y entonces se empieza a orillar con puro punto bajo así cada vuelta y atravieso las dos lados de la rosa y la gris vean así van a ser en ambos lados el unir las vueltas y vean para que se vea bonito porque si lo hago del otro lado vean cómo se ve como raro entonces necesito empezar del centro para acá todo esto no pasa en la izquierda en la izquierda va solita porque das el aumento y te sigues pero en la derecha es toda esta complicación ok ahí es que como estoy tejiendo con un solo ojo y aquí hago el aumento vamos a cerrar y rematamos ok hago esto voy a esconder voy a hacer esta tira así y hago esto corto el excedente ahora de aquí vamos a cortar un pedazo de estambre y vamos a unir a la cabeza así hacemos un nudo ok y estoy uniendo en la vuelta 2 4 en la vuelta 4 a ver si puedo 1 4 y lo estoy poniendo alineado a la otra oreja ok ahí está y voy a tomar la punta déjenme alejo tantito ahí entonces tomo el lado que no está cosido que digo no está orillado y voy a hacer esto tenganme paciencia porfa es que estoy cosiendo con un estoy tejiendo con un solo ojo traigo una infección en el ojo por eso voy más lenta porque si no me deja ver la infección entonces mientras me curo voy a estar haciendo esto muy lento pero espero que no dejen de entrar a ver mis videos miren estoy jalando las dos este los dos lados de la oreja la rosa y la gris así así y aquí vamos a rematar lo mismo van a hacer del lado izquierdo o sea es lo mismo nada más que la oreja es volteada no pero está bien lo remato lo mando a otro lado y vean ya quedó así ok entonces miren ya quedó entonces necesito hacer la trompa el gorrito y ya quedó bueno voy a hacerle una colita porque pues lleva colita ahorita le empezamos la colita y este ahí espérame ahí está y les enseño a hacer el gorrito y la trompa ok para la colita vamos a tejer 10 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 10 más una cadena y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 10 puntos dobles bajos es una lazada clavo y jaló los 3 ok así no saben que lo vamos a hacer con puntos bajos perdóname perdóname es que se ve muy gruesa entonces hago 10 puntos bajos y ya quedó vamos a rematar lo dejamos con estambre para poderlo pegar al cuerpo ok es que quiero terminarlo hoy porque ayer no subí vídeo es que me está llevando más tiempo de hacer este elefantito entonces por eso vamos a dejar estambre y remato entonces hago un amarre aquí este es opcional si ustedes lo quieren dejar así no hay problema pero siempre digo no dejen cabos sueltos entonces corto este y luego ensarto y vamos a ponerla aquí aquí en el le vamos a tantear a mitad de la del lomito o sea a lo ancho del lomito pero unas vueltecitas antes de que baje el este las pompis del elefante ahí está remato y lo mando a algún lado jajaja jajajaja no le iba a poner colita pero es que los elefantes se agarran de la colita jajajaja Entonces, creo que ya quedó real. Ok. Creo que voy a hacer lo más difícil, la trompa. Ando nerviosa con eso de la trompa. Porque se ve fácil, pero no. A ver, espérenme. A ver, eso es este, ese gorro, el cuello. Ay, no la hice. No, no la hice. Ah, sí, aquí está, aquí está. Ya la dije, sí, sí, la proyecté. A ver. Hacemos dos cadenas y vamos a hacer. En la segunda cadena, seis puntos bajos. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta voy a hacer. Un punto. A ver, espérenme. Un punto, un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de nueve puntos bajos. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Espérenme. Que se nublo de repente. Ok. Ahora. En la vuelta tres. 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 Dejen, veo. Sí se ve. Dejen, reviso el video. No, sí se ve. Entonces, en la vuelta tres voy a hacer. Una cadena. Y voy a tejer punto por punto. Pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son nueve puntos bajos. Así. Ok. Y nueve. Cierro con un punto deslizado. Ahora, de la vuelta cuatro a las seis, vamos a tejer punto por punto. Son nueve puntos bajos. Los tejo en cada vuelta. Este, cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ok. De la vuelta cuatro a las seis, me parece. Tentativamente. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta siete, vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Tres veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos. Un aumento. Hay una disculpa. Y si lo conté. Eran seis puntos bajos. Entonces, en la vuelta nueve. Son seis aumentos. Seis puntos bajos. Y sí me dan dieciocho puntos bajos. Entonces. De la vuelta. Déjenme una foto. Ya me estoy perdiendo. De la vuelta diez. Ahí, espérame. Espérame, espérame. Sí. De la vuelta diez. A la doce. Vamos a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo y regreso. Es que esto va como más gordito. Y luego ya se hace más pequeño. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta. Ocho. A la diez. Vamos a tejer punto por punto. Son diez. Este. Doce puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Sale. De la ocho. A la diez. Sí. Ya van varias veces que la he desbordado. Ay, no. No me ha salido. Es que no me convence. Entonces, de que me ha salido, me ha salido. Pero no me convence. Ay, perdónenme que no he sonreído mucho. Pero es que estoy bien cansada. De menos que sí. Ya estoy cansada. Ya es de las cosas que digo. Ay, yo estoy bien cansada. Y luego ahorita con la infección, pues no ayuda. Y luego mi dolor de pierna. Ay, no. No, les digo que estoy desconchabadita. Entonces, como que eso no me ayuda mucho. Y me siento cansada. Ok. Entonces, miren. Ya voy en la vuelta nueve. La termino. Termino la diez y regreso. Ok. Ya está. Voy rellenando conforme voy tejiendo, eh. Entonces, en la vuelta once, vamos a hacer una cadena. Hago seis aumentos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ay, 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 ay. Cinco. Seis. Y seis puntos bajos. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Bien. De la vuelta doce a la catorce, vamos a tejer punto por punto. Son. Ya me había brincado un punto. Ay, perdón. Es que les digo que al rato me iba a poner un parche de pirata, pero. Ay, traigo el. La infección. Entonces, yo cierro el ojo. Y vean. Entonces, de la doce a la catorce, son dieciocho puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Vamos a. Tejen veo. Sí, yo creo que sí rematamos. De la doce. Trece. Las tejo y regreso. No rematen para ver si quedamos en buen tamaño. Ok. Sí quedó. Entonces, ya la rellené. Bueno. Según yo. ¿Sabes qué? Les digo que este relleno se va como agua. Ok. Entonces, vamos a rematar, pero dejando esta hambre. Y miren que todo lo que pensé que me iba a costar hacer este elefantito, no ha sido. Pero ¿saben qué va a ser lo difícil? Los ojos. Que no parezcan este de zombie. O que no se vean falsos. Ay, no. Creo que es la parte más difícil de un amigurumi. Ok. Miren. ¿Ven dónde hicieron los aumentos? Eso va hacia arriba. Miren. Aquí. ¿Ok? Entonces. Lo voy a pegar a dos vueltas entre la dos y la tres del cuello para arriba. Ok. Y la centro a la cabeza. O sea, al cuerpo. Sale. Así, sin mover. Ay. Y luego, ahí fui a comprar. Les digo que para ser el inspector ardilla. Y no estaba el todo. Y tengo unas ganas de hacerla. Ya está. Había hecho el patrón y todo. Y estoy emocionada de hacerla al inspector ardilla. Si eres muy joven. O sea, no me vas a entender quién es, ¿verdad? Pero búscala. Búscala en Google. Y era una caricatura muy divertida. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y a ver si hago el morocotopo. Era una ardilla que es inspectora. Pero el morocotopo es el que creo que resuelve todo. O sea, es el típico, ¿no? Que es bien denso el protagonista. Pero el ayudante es el que resuelve todo. Pero pues no encuentro el tono. Y es así. No lo hago en el tono de vidrio. No, no me queda. No, no. No se ve. Va a parecer cualquier ardilla con gabardina. Entonces tengo que buscar el tono. Ahí está. Ay, no. Es que ha sido un mes medio pesado. Y luego... No me están dejando poner este subtítulos en el video de los de Blancanieves. De Doc. Ay, no entiendo por qué. Y ya hable a YouTube. No, no me resuelve nada. Entonces creo que los tengo que hacer manualmente. Pero no me los está subiendo. Ay, no, no. Un relajo. Y muchos extranjeros quieren hacerlo. Y yo no puedo resolver ese problema. Ay, no, no, no. Les digo que sí ha sido medio pesado esto. Como siguen haciendo actualizaciones en YouTube. Pues me cambian a veces las jugadas. Miren, ya quedó. Ay, sí me gustó. Oigan. Entonces vamos a hacer el gorrito. ¿Les parece? Y al último dejamos los ojitos. Ok. El gorrito. El gorrito va en color amarillo. Ay, ya está entrando el sol. Por eso ven raro. Porque vean. Está entrando el sol. Ok. Vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Es que me acabo de pegar en el escritorio. Pero feo. Ahí me sale la lagrimita. Ay, es que quise meter el sillón conmigo. O sea, yo empujando el sillón con las piernas y me viene, mira, orillita del, del, del sostén del escritorio. Ay, no me duele. Les digo que algo me está pasando. Pero esto ya les digo. Ok. En la vuelta dos voy a hacer. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Y saben que es donde estoy. Tengo el lado malo. Es que yo creo que por eso no vi. O sea, no, no estoy tan tiendo. La dimensión y entonces tómala. Quise meter con todo el sillón al espacio de mis piernas y tómala. Ay, no, 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 no. Sí soy. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer punto por punto. Entonces. Son doce puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro voy a hacer. Una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vamos a tejer de la vuelta cinco a la diez. Punto por punto. ¿Sale? Lo tejo. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta y regreso. De la cinco a la diez. Ok. En la vuelta once vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento. Pero tomando la parte de adelante de la cadena seis veces y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Lo tejo y regreso. Y regreso. Dos puntos bajos, un aumento. Y regreso. Y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta doce. Voy a tejer punto por punto. Y tomando el punto completo. Ok. Quiero hacer esto. Que se voltee. Entonces, en la vuelta doce y trece punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Porque si no se va a ver como exagerado. Pero ya quedó. En la vuelta doce y trece. Regreso. Y creo que ya rematamos. ¿Sale? Ok. Miren. Ya quedó. Y entonces. Voy a pegarlo con silicón líquido. Así. Ok. Que cubra el centro de entre las orejas. Lo pego. Y regreso. Porque si no. No me deja hacerlo aquí. Ok. Ok. Miren. Ya quedó. Una vista rápida. Para que no me censuren. Ok. Entonces. Vamos a hacer. Los ojos. Ay. Tengo nervios. Ok. Ok. Miren. Espero que no. Queden de psycho. Entonces. Vamos a hacerlos de. De tres centímetros. Por. Dos centímetros. Más o menos. El color blanco. El azul. Más o menos. Son dos centímetros. De diámetro. Y el negro. Y el negro. Y el negro. Medio centímetro. De diámetro. Más o menos. Sí. Entonces. Voy a pegarlos así. Yo sé que. No son tan perfectos los ojos. Pero. Una disculpa. Es que. No se crean. Lo más difícil de hacer. Siempre son los ojos. Una mujer me dijo. Que eran muy grandes. Los ojos que yo hacía. En las. En las. Ay. ¿Cómo se llaman? En las. Chicas súper poderosas. Y luego. Es que. Si vienen. O sea. No es. Que yo los pusiera grandes. Y en los padrinos mágicos. También me dijo. Que quedaban muy grandes. Yo creo que a ella. No le gustan mucho. Mis ojos. Pero la verdad. Sí. Es muy difícil. Muy muy difícil. Por eso. Amo. Usar botones. Porque luego. Pues no. 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 Quedan. De hecho. Le dije a ella. Pues. Si quieres. Cámbialos. O sea. Tú puedes hacer cambios. De los que quieras. Pero me di cuenta. Que ni siquiera. Era una suscriptora. O sea. Quién sabe. Por qué. Porque me escribió. En un grupo. No. Ni siquiera fue. ¿Cómo les diré? En mi canal. Ok. Miren. Voy a hacer. Esto. De pegarlos. Así. No sé. Que quedan pegaditos. A las. A la trompa. Ahorita. No los pego. Porque yo no veo. Se los estoy mostrando. Y me faltan las. Pestañitas. Y las cejas. Ok. Miren. Ya quedó. Yo digo. Que me quedaron bien los ojitos. Pero. Es cuestión de gustos. Miren. Voy a hacerle. Unas pestañitas. Pero van acá arriba. Ay. Esperen. Bueno. Ya saben. Cómo hago las pestañas. Pero espérenme. Ajá. Van aquí arribita. Entonces. Hago esto. Con estambre negro. Voy jalando. Y voy empujando. Para que. Esto se esconda. A ver. Así. Ahí está. Y entonces. Hacemos. Las pestañitas. Las pestañas. Y. Hago esto. Voy a ver si alcanzo. Acá. Sí. 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 Me quedo tierno. Entonces. Trato de hacer. Que queden a la misma altura. ¿Sale? Ah. Ok. Y lo hice en el mismo hoyito. Me equivoqué. Aquí. ¿Sale? Y lo mando. A otro lado. Ay. Sí. Me quedo tierno. Dejen corto otro pedacito. A cómo ven. Y le hago sus cejas. Ok. Las cejas. Las voy a hacer así. Ay. A ver. No las. No. Es que no veo. Como no estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Y es donde. A uno le cuesta muchísimo trabajo. Ahí está. Entonces. Hago la curvatura. Así. Ahí está. Y me voy del otro lado. Así. 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 Y. Así. 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 Y aquí voy a rematar. Lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ahí está. Ok. Miren. Quedó de 24 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Que compartan. Que se suscriban. Vean la parte de atrás. El robito. Me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo. Quedó la carita muy tierna. O sea. De veras que me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Este. Sí me costó un poquito de trabajo. Pero. Sí está fácil de realizar. La verdad. Es fácil de realizar. Creo que hasta. Una principiante. Puede hacerlo. La verdad. Espero que te haya gustado. Que compartas. Y que me regales. Un lindo comentario. Sale. Nos vemos en el siguiente tutorial. En el siguiente tutorial. En el siguiente tutorial. Llegamos. En el siguiente tutorial. Gracias.